Música Que respete, que respete aunque no lo comparta Que no tolere, que gire la cabeza y ya está Que no exagere, que no hace falta que ponga esa cara Que no me alegre, sea algún payaso en algún paso un falla Perdón por los payasos y payasas que son muy majos Que tengamos la fiesta en paz, me dicen Que tengamos la fiesta en paz Que tengamos la fiesta en paz, me dicen Pero que paz hay en tu fiesta, dime que paz Ves en ella, pero que paz hay en tu fiesta, dime que paz Ves en ella ¿Dónde ves la paz en perseguir a un animal? Que no entiende nada del porqué de este ritual ¿Dónde ves la paz en que haya miles de personas Que se burlen, le intimiden y le tiren de una soga? ¿Dónde ves la paz en que no pueda ni escapar? Cuando el miedo y el cansancio no son rato suficiente pa' parar ¿Tú dónde ves la paz en esta fiesta? ¿Y dónde está la humanidad con la que besas a tu perro cada día? Si él estuviera en su lugar Estoy segura de que no te gustaría De que sufrirías, no lo entenderías Y de que pararlo sin dudar lo tratarías Pero no podrías Y te frustrarías cada día, cada día Y digo más Que hay de mi propia paz Cuando hay sangre en cada calle En lo que es mi propio hogar Puedo imaginarme un detalle Aquello que me dices Que si no me gusta No lo miré Al detalle Con la sangre En cada calle Y que puta paz Hay en que no me quedé otra que aguantar Y que además se me critique al opinar No veo dónde se mete la libertad Ni hacia ese animal Ni hacia la propia gente En cada septiembre Que respete Que respete Que respete Aunque no lo compartan Que tolere Que gire la cabeza Y ya está Que me dejes Que nunca voy a respetar una tortura Que aunque me alejes Sé que estás sufriendo Y es por culpa tuya Que no exagero Que lo que haces es una puta locura Que el sufrimiento nunca puede ser Ni arte ni cultura Que tengamos la fiesta en paz Me dices Que tengamos la fiesta en paz Te digo yo Que tengamos la fiesta en paz Me dices Pues tengamos la fiesta en paz Te digo yo Por unas fiestas en paz también para los toros Y las vacas y los cerros y los cremantes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!